No es posible que Don Evo Morales, después de que el pueblo creyó tanto en él, ordene asesinar a su pueblo. Ordene que no entre comida a la ciudad. Este es un crimen de lesa humanidad, señores. Ya lo han visto y ya lo han escuchado, son las dos caras de la moneda. Evo Morales, el que fuera presidente de Bolivia durante 14 años y que está asilado en Argentina desde el pasado 12 de diciembre, vuelve a la carga. Dice que quiere regresar a su país para volver a ser el líder político. Pero las cosas se le han puesto bastante difíciles porque la presidenta interina, y en este caso el fiscal, han pedido una orden de detención en su contra. Los cargos, esos mismos que estaban escuchando ustedes. Para hablar sobre esto tenemos con nosotros al doctor Carles Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia y exministro de Defensa de Bolivia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, buena noche. La respuesta creo que es obvia. Él dice que quiere regresar a su país para ser presidente, pero le ha salido una piedra en el zapato y una piedra que le puede costar además el pie. Hay que poner esto en contexto. Primero, Morales ha dejado el poder después de casi 14 años de dictadura. Una dictadura de intervención orquestada desde Cuba y Venezuela que lo llevó y lo sostuvo en el poder contra la ley boliviana, contra el pueblo boliviano y contra toda la voluntad. Él ha salido del poder después de hacer públicamente un fraude y cometer una cantidad de delitos. Y cuando ya estaba fuera del poder, ha cometido más delitos de los que acostumbra hacer desde hace 30 años. Amenazar, matar, bloquear, hacer lo que se ha visto ahí. Y es por esas acciones criminales posteriores a su salida del poder que ha sido enjuiciado y que es buscado hoy día por la justicia boliviana. No es un juicio político, no es un juicio de responsabilidades, no es un juicio al expresidente o al ex dictador. Es un juicio al ciudadano que desde México instruye bloqueos, matanzas, que hace intervenir fuerzas externas como las FARC, que saca grupos de narcotraficantes y de cocaleros a agredir y a bloquear al pueblo boliviano para matarlo de hambre. No, y que impidió además el paso del combustible, que impidió el paso de los alimentos. O sea, quiero decir, hay cosas que están más que probadas. Cosa en la que es reincidente porque hizo lo mismo el año 2003 para deslocar al gobierno de Sánchez. No, y además el intento de permanencia en un gobierno que ya desde hace tiempo no le pertenecía porque él, recordemos, que además tuvo que cambiar la Constitución para poder presentarse nuevamente a una elección. Bueno, creo que en la anterior había dicho que no había sido válida y eso le permitió volver a presentarse y ahora quería cambiar la Constitución. Es un hipercrimines permanente, o sea, es delito tras delito y ahora está acusado por la última parte de los delitos. Después de que sale la presidencia o de la dictadura, él sigue cometiendo delitos desde México. De eso lo acusan y por eso ese mandamiento de aprensión. Claro, pero fíjate que él no da, digamos, que él no cose sin el hilo de sable. Y es muy curioso que primero se va a México, donde está el gobierno de López Obrador, y ahora se va a Argentina, que no es casualidad. Primero por la proximidad geográfica con Bolivia y en segundo lugar porque allí hay 350.000 bolivianos. O sea, la diáspora que hay boliviana en Argentina es enorme. 350.000 bolivianos censados, entre uno y dos millones aproximadamente, que son los que trabajan y los que viven allá. ¿Por qué crees que está haciendo esto desde Argentina? Primero, Evo no es Evo. Aquí hay que ver quién es el estratega de Evo y eso es Cuba. Él está siguiendo la estrategia de su titeretero principal, que siempre fue Cuba. Va a México, México va a La Habana, ese es un pequeño detalle que no hay que perder. Regresa a México y de inmediato se va para la Argentina. Entre compinches. Donde se ha instalado un gobierno castrochavista, que es el retorno al kirchnerismo, que ha recibido muchos favores y ha dado muchos favores a Evo Morales. Evo Morales va a la Argentina para conspirar, para complotar, para desestabilizar la democracia de Bolivia. Y se traslada a la frontera con Bolivia. Él está técnicamente a ocho minutos de la frontera de Bolivia. Por eso te hacía esa pregunta, porque a mí me llamó poderosamente la atención la proximidad geográfica que ha escogido para empezar a lanzar este movimiento. ¿Por qué él quiere regresar? Vamos a escucharlo. Si plantean elecciones libres y transparentes, que acabe la persecución política y que me dejen entrar a Bolivia. No soy candidato, no voy a ser candidato en esas elecciones, pero tengo derecho a ser político como político. Si no me permiten entrar, voy a ver la forma de buscar, acompañado por personalidades, por la prensa. Me voy a entrar allá a hacer campaña. No tengo miedo a la detención. Bueno, pues después de escuchar estas declaraciones no puedo evitar leerles la perla de Twitter que hizo en el día de hoy. Dijo, a 14 años de nuestra revolución, el mejor regalo que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza la lucha política e ideológica por una Bolivia libre y soberana. Es conspiración pura y dura castrochavista. Él está siguiendo la agenda que le ha hecho la IG2 cubano. Pero hace falta tener cara dura. No, no, es que ni él escribe sus tuits, se lo escriben. Entonces, eso es parte de la digitación. Evo es un extraordinario títere que lo que sí sabe hacer es narcotráfico, porque él ha construido en Bolivia un narcoestado, que es un tema por el cual no ha de tardar en ser enjuiciado. El próximo mandamiento de detención que tiene que tener Evo Morales es por narcotraficante, por haber establecido en Bolivia un narcoestado. Y ese es el objeto central por el que quiere volver. Lo que es la cadena de narcoestados dirigidos por Cuba, integrado por Venezuela, Nicaragua, con la alianza de los Kirchner y con el contacto con México, han perdido el eslabón principal de producción de cocaína. O sea, todo un país con 80 mil hectáreas de coca ilegal, una fábrica de urea, una pista internacional, controlada por Evo Morales, se les ha caído. Están desesperados tratando de rescatar su narcoestado y están disfrazando eso de ideología y de lucha popular cuando es solamente un acto criminal que busca desestabilizar un país que está procurando rescatar su democracia, que es Bolivia. Después de... Estamos hablando de Argentina. Cristina Kirchner, la que es ahora vicepresidenta, ha pedido permiso al fiscal y le han dado permiso para poder salir a Cuba a visitar a su hija Florencia. Ella dice, aduce entre comillas, que está reposando, pero obviamente después de haberse la encontrado casi 6 millones de dólares y haberla incautado de esas cuentas, ese dinero, me imagino que el estrés tiene que ser grande. ¿Cuál es la lectura de esta visita de Cristina a Cuba? Pura farsa. De nuevo, el castrochavismo operando. Hay mucha mejor medicina en la Argentina que en Cuba y ella tiene que tener a su hija como coartada, como aliví, para viajar a Cuba de tanto en tanto. Y lo que está haciendo es ir a rendir subordinación de la Argentina a la dictadura cubana en función de las relaciones criminales que el kirchnerismo tiene, no de ahora, sino de hace más de 17 años, con la dictadura cubana. Bueno, pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, ex ministro de Defensa de Bolivia, doctor Carlos Sánchez Berzaí. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a ir nuevamente en vivo. Porque ya...